Y hola, 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 bienvenidos a la siguiente edición de I wanna run the maratón. Uh, 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 me estoy acomodando. Hoy estoy medio, me levanté hace poco, pero, ¿viste? Cuando no tenés internet, entonces no sé cuándo voy a subir esto. Seguimos inmediatamente con el mundo de Pokémon, si mal no recuerdo. Uh, 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 ok, teníamos una llave. Y ahora tenemos que ir a buscar las demás. Una está por acá. Si el RNG me acompaña, perfecto. Al Jim Kay, y voy a volver, no voy a hacer el truco sucio de morirme. Así vemos que bichos hay otra vez, Miku. Tipo, ¿para qué mierda quiero mostrar los bichos si me toca siempre el mismo? Uy, no tenía que saltar ahí. Pa, 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 pa. Y supongo que pudiera ir a buscar las demás de una, ¿no? Uy, acá está complicada la zona, mucho pasto. Voltro, ¿qué mierda hace este? A ver. Tiene más vida que Snorlack nivel 100, boludo, la concha es su madre. Hace esto solo, no se mataron mucho con los ataques. Pero sí con la variedad, tal vez. Uy, va a explotar. Cuidado. ¡No, gordo, hijo de puta! Yo que sabía. ¡Ay! ¡No! Pa, 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 pa. Uy, no ve de pedo. Me cae el primer rayo en la cara. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? La vida de Frago. Así. Ahí está. Pi, 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 pi. ¿Y acá? Ese gordo no me gusta. No sé qué hay más por acá. Yo creo que nada. ¡Oh! La llave. Uy, ¿este qué hace ahora? Eh... ¡Uh! ¡Sos una mierda! ¡No! 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 Me voy a morir. ¡Tú puedes... ¡Ah, no! ¡Hizo otra cosa! Bueno, bueno. Por lo menos ya sé dónde está la llave. La última es. Voy por acá. Pi, pi, pi. Pi, 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 pi. ¿Y qué pasa si le hablo a este pete? ¿What? Espido. Bueno, vamos a tener que... ¡Sufrir un poco más! ¡Gust! Ok. Mato, mato. Estoy muy re tranquilo hoy, ¿no? Pero ya... Ya va a pasar algo que me haga enojar. No se preocupen. Siempre pasa una mierda. Como que te toque un cubón y te tira un ataque extra. No se preocupen. La última llave. Vamos al gimnasio. Igual este mundo una bastante mierda. Porque ya llega el jefe, creo. Jigglypuff No me vas a dormir Una mierda Para el micrófono va a ser algo Eeeh Puto de mierda Les juro que no sabía que hacía el micrófono Para, 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 para Para, 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 para Quete un Pokémon abierto ahí Voy a curar si puedo Ah, bien Acá había un skip Pero la verdad no sé con mierda si hace Creo que sacando el juego Ahí cuando te viene el chabón Pero lo voy a enfrentar porque no hay problema Ah, re que le pegaba el de la bici Me tocó un polituto Uy Pensé que me tiró Me tiró confusión Pero pensé que me estaba chupeteando Ay, otra vez no No Uy Se me fue la confusión Oh, oh Uh, le tembló la bici Que me Uh, Octopus El Doctor Octopus A ver Verga, no Uh, Camilia 3 es esto Pero esto es imposible Me tira caca ¿Cómo mierda esquivo esto, boludo? No Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Es un hijo de puta Sí, sí, sí Boludo Me era Peor que el buble del Camilia 3, boludo Tengo la mano fría Dale No me van a romper las pelotas Uy, volvió a internet Bueno, espero les haya gustado Resoretera La puta madre Me confunde Me desconfunde Y me volvió a confundir Me llenó el culo de preguntas Uy, verga Pasa que yo ya Ya estaba saltando Cuando te tira la mierda Pan, pa, 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 pa Uy, como pasé Pasé como un guante Pará, no me confundas Uf El Doctor Octopus Ahora te voy a romper el culo Ya puedo leer tus movimientos Los ataques no funcionan dos veces en mí Soy como ¡Boku! Una vez sí La segunda no La monedita que te parió Uy, 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 uy Esquivada Bien Me pregunto si puedo ir a guardar O qué O tengo que hacer todo de nuevo No creo Puedo ir a guardar Tipo Pokémon Ya veo que me vuelvo a pelear, boludo Y puteo el universo Ahora están todos bien Muy bien Muy bien Gracias, señora Enfermera Joy Bueno, el Karateka Mostachops What's up? What's up, my nigga? A la Kazan Uh, tira pedos para todos lados Está loco este tipo La abejita Pero tira siempre la misma Verga me doy y salto al poder Me tiró un coso No veo No veo Me va a romper el culo Me rompió No veo No, para allá no Dejá de tirarme el bugubum Tiene más vida que Newtun Nivel 257 Me hizo mierda Uh, Lapras Qué verga Uy, me... No Verga Pero estoy saltando No lo puedo esquivar Qué hijo de puta Tocame los botones Dale ¿Cuánto voy? 9 minutos Recién y ya me estoy ulcerando La concha de su madre A ver si como Goku está A la Kazan Me era medio jodido Le tira... El rayo caca Pero le pijo de puta Dejame vivir Tirame la abejita La abejita La abejita está difícil Me tiró con Comba No Estoy saltando Estoy confundido No entiendo una verga Matalo Y ahora El herpes Digo, Lapras Pero Uh, qué es eso Metré un cuadradito Para colmo Tiene más vida Ay, Dios Pero es re difícil De esquivar eso No le podés pegar No le podés pegar directamente No me rompa los huevos Enfermera Joy Entonces el maestro Pokémon Me va a romper el culo Va a tirar Tenemos 6 Pokémon Nivel 100 La abejita Oh, la abejita Pero hijo de puta Ganó Ganó Uh Así es imposible Te tira solo Andal De nuevo Dale Concha de tu madre El Pokémon voló re difícil Porque cuando saltás Te tira algo Y cuando vas cayendo Te lo comes sí o sí Porque es inesquivable Este hijo de puta Debe ser Ash Ketchup Cinturón Negro Pero avísame Cuando me vas a tirar La concha De tu madre Otra vez No Pero esto es inesquivable No me toques No Uy, Dios Me carra La úlcera Vamos Vamos de a poquito Esperá El mar es inesquivable Pero la puta madre No me puedo caer Uy, surf Uy, pará Que tengo uno de vida Yo Matalo, matalo, matalo Uy, Dios Este hijo de puta Bien Uy, Dios Me Si, hijo Se me costó más Que la liga Pokémon La primera vez Bolulos Elite Four Uff Están todos bien Eh Arre Pa, 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 pa Y bueno Ahora Nob Saibot Es el líder Del gimnasio Llegaste muy bien Muy lejos Quieres conocer Mi identidad La gemela Puta TJ Anklassen Son dos de la comunidad ¿Por qué son Loli? No sé Arca 9 Arca 5 Arca 4 Uy, que vergas Esto es como No le pegues Pero esquiva No trae la misma mierda Bueno No es No es Que vergas Vamos... Ay, ay, ay... Pero este era más fácil que la mierda... Y ahora... Magikarp... Salpicar, hijo de puta... A ver... Eh... Tacle... Uh... Como huela el hijo de puta... No, pero... Pegale... Uff... ¿Ahora? Big Tribble... Me tiro pedo... Uy, boludo... Me... Pero me mueve solo el forro... Tirame eso, dale... No, no, no... Uh... Pero... La puta madre... La puta madre... Ok, ok, tu ganas. Tu eres un habilidoso mierdas. Congratulaciones. Eh? White, que mierda es eso? Ah! Ahora si, espero que venga el mundo final y que no me haya olvidado de nada, porque ya me olvidé de como tres mundos que existían. Que mierda pasó? Oh! Hey! Kid! Hola! 387 muertes. De nada. Estas disfrutando tu maratón? Si, te ves más o menos. Oh! Next! El Chayenge final. Te vas a morir más que nunca. Pero no me gusta morir... Bueno, lo que sea. Ok, nos vemos en Disney. Y se va la Bergamo. Uh, este nivel... Es el... Complicadito. No sé bien cómo activar... El botón... Con disparo. Pero se acabó solo, que pasó? Ah, pero sos un hijo de puta. A ver... El azul... Verga! Uy, dios mío. El azul... El... El... Poronguín. El rojo creo que era el salto... Bien pijón. ¡Pero saltá! Como te da un tercer salto... Y esto... Lo controlás a Piacere. ¡Pero no te...! Toques la pared! Ahí, ahí, ahí. ¡Que no llegó! ¡Se cayó solo el gordo petito! Eh, no sé cómo hacer el último. No te da tiempo. No, me conviene no saltar, ¿no? No, me conviene no saltar, ¿no? Tipo, hago un salto... Y ahí ya tengo el otro salto. Entonces, si se va... Salto. Perfecto. Lo vamos a... Ya está. Listo. No jugamos más. ¡Oh! Espero que os haya gustado. Lo vamos a dejar hasta acá. Los Pokémon algunos eran medio... Hijo de puta. Pues te inventían los controles. Te movías solo. Era una mierda, boludo. Bueno, gente. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la siguiente edición. El mundo de Pokémon. ¡Eh! ¡Eh! Medio corto. O sea... Si hubiera pasado todo de una hubiera sido recorto, creo. Y este es el más difícil y el final. Así que supongo que la próxima edición va a ser la última. A menos que el jefe final me cueste mucho. Pero podría ser una edición. Si es menos de 30 minutos, lo subo entero. Supongo. Así que... Espero que os haya gustado. Nos vemos en la siguiente edición. Manito arriba si les gustó el video. Que más. Suscribirse. Lean la descripción del video. Las donaciones. Saludos a minutos que me está haciendo las carátulas por Discord. Cada vez que subo un video. Que están re... No sé qué título le voy a meter ahora. Pero... Bueno. Ya se las arreglará con algo de Pokémon, supongo. Bueno. Ahora sí. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.